Hola a todos, soy Fondos y os traigo un nuevo video Y es para confirmar totalmente si Se como sacarme la MOAB en este mapa Y os traigo otra vez la guía de este mapa Si voy con Dual, lo siento mucho Creo que no consigo ninguna baja En la parte de la moda quizás una o dos Pero perdonadme, lo siento De todas maneras tengo que decir que esta arma ya no esta nada chetada Incluso es mala A mi parecer, tiene muy mala cadencia Tarda mucho disparar Me quedo con la MP9 tanto silenciada Como sin silenciador Y así que no es tan Tanto problema al utilizarla ya Bueno, os voy a comentar varias cosas Lo primero de esta partida estoy jugando con mi hermano Era pantalla dividida Era junto con la partida de booster Fue jugar esas dos partidas Una me sacaron la MOAB haciendo las trampas Y otra pues me las saqué yo Y un poco gracias a mi hermano que le dije Ni se te ocurra coger chapas Porque es una de las MOAB que os digo Que se tarda un poco más en conseguir Pero son MOAB válidas Como veis me seguirán matando Y tarda un poco en empezar la racha de verdad Al final creo que acaban un 49 O algo así la partida Que no esta nada mal Buena partida para mi parecer Y mas para baja confirmada No me voy a hacer un 51 Esta claro Asi que bueno Comentaros varias cosas Ya cuando empiece un poco la racha os comento Como me voy moviendo Pero aprovecho estos minutos para Recomentaros dos canales No tengo el poder para que Muchos suscriptores vayan a sus canales Pero me parecen canales Increíblemente buenos O que bueno Por lo menos darles una oportunidad Que puede estar bastante bien El primero es un chaval que conocí hace poco Que lo vi en el canal de 13 juegos Y empezó Y necesitaba un poco de ayuda En cuanto a renderización y cosas Y le he echado una manilla Y me ha dicho que a ver si podemos Hacer una especie de alianza o algo así Y echarnos una mano mutuamente Me parece perfecto El canal es de Mecos 11 Y os lo pondré abajo en la descripción Pasaros Sube videos de Modern Warfare 3 En su gran mayoría Pero subirá más cosas No os cuento más cosas Pasaros por su canal Tiene videos de buena calidad Recomendarle cosas Y la verdad es que me gusta ese canal Porque desde el principio fui a su canal Y le dije Oye mira pues yo creo que deberías utilizar esto O esto me parece mejor para Aquí veis el poder de las duales Que no tiene nada que ver con lo que era antes Desde el principio Mira pues yo prefiero Que no uses esta cosa Me parecería que quedaría más vistoso Para un gameplay Piénsatelo O creo que tienes mucha saturación En los videos Y otras personas quizás Se lo hubiesen tomado muy mal O hubiesen dicho Eres un payaso Y no te vuelvas a meter en mi canal Y él todo lo contrario Me lo agradeció Y me pidió ayuda Y para mí es suficiente Como para decir Pasaros por su canal Y lo pondré siempre en la descripción Porque da gusto Que haya gente así Porque tal y como estamos Tanto en el competitivo Como en Youtube La gente es muy competitiva Incluida me culo Y muy todo Hay que decirlo así Porque es verdad Y da gusto encontrarse con gente así La verdad Da mucho gusto Y por eso Os lo recomiendo Pasaros Si os gusta suscribiros Y dar vuestra opinión Vamos a intentar que Tanto su canal Como el mío Empiece de una manera Y acabe siendo un canal profesional Y un canal bueno De buena calidad Aquí nadie Nace sabiendo Como se dice Y el segundo canal Es el de CmallHD Creo que se dice así Perdón si no No sé si lo verás el vídeo ¿Por qué os recomiendo este canal? Subo una MOA diaria Creo que con eso Es suficiente motivo Para quien Ya os he dicho Que no os recomiendo Esta zona Para sacarse la MOA Lo dije en el vídeo anterior Porque es un cruce Por todos lados Pero bueno Más o menos Me intento salir de ahí El sensor Que ya os digo Que es muy importante Como siempre Me quito esto Porque mejor el silenciador Y bueno Y ya está Lo dicho Se saca una MOA diaria Da igual que sea infectado O no sea infectado Tiene un montonazo De MOAs que podéis ver Cómo se mueve Os va diciendo Cómo se va moviendo En el mapa Qué es lo que tenéis que hacer Qué armas utiliza él Y son gameplays naturales Son gameplays buenos Y son recomendaciones de verdad Como es lo que me gustaría Mi hacer dentro de poco En un proyecto Que intenté subir Pero me falló la capturadora Que he visto más canales De cómo me muevo Y naturalmente Cómo un jugador normal Se mueve Y qué utiliza Yo utilizo el sensor de movimiento Sí Problema Pues bueno Habrá gente que le moleste Gracias por esa baja gratuita Habrá gente que le moleste Pues lo entiendo perfectamente Pero yo intento dar consejos Para que una persona Que no es un gran jugador Intente sacarse la MOA Que hay que utilizar el sensor de movimiento Pues se utiliza Yo no estoy dando consejos Aquí ya en la parte de la racha de la MOA Esta es la mejor parte del mapa El respawn está en el fondo Del camión cisterna de allí Como estáis viendo Yo doy consejos útiles O los que yo creo que son útiles Para que cualquier persona Que tenga un poco de De habilidad con el mando Pueda sacarse una MOA Que me podéis cuestionar A lo mejor a una persona Oye Está usando el sensor de movimiento Es un poco trampa Creo que cualquier persona Que utilice lo que utilice Se saca una MOA Legalmente Vamos a dejar eso claro Vamos a olvidar el tema booster Eso por favor no Que nadie de mis suscriptores Por favor haga esa trampa Además que podéis ser baneados Y aunque seáis mis suscriptores Y veos que estáis haciendo booster Seré primero en denunciaros Sintiéndolo mucho Entonces Bueno aquí ya tomo la decisión De dar la vuelta al mapa Os recomendaría que fueseis más Por la derecha En vez de por aquí por el centro Es más arriesgado por el fondo aquel Pueda haber un francotirador Gente en esa cuesta Si dais la vuelta No me hubiese visto a esa persona Y hubiese sido más cómodo la vuelta Pero bueno Entonces Consejos Lo que yo creo que son bastante útiles Para Para las MOAB O eso me gustaría que fuese Y Entonces Os recomiendo esos canales Los pondré en la descripción también El canal de CMLHD Pasaros Es divertidísimo Es que da gusto Ver una MOA Aunque sea infectado O no sea infectado O sea lo que sea Yo no sería capaz de sacar Una MOA diaria Es así Y no sé vosotros Si alguno seréis capaces Yo lo siento No soy capaz Y Simplemente por eso Bueno después Ya os podría recomendar Más canales Que os lo iré recomendando Más profesionales Como Sandy Rabbats Que si queréis ver vídeos Espectaculares Totalmente de gente Que coja un arma Y se ponga a matar a lo roco Ese es el canal Yo Es un Disfrutar La verdad Aquí empiezan a salir Del fondo Los suyos que os pongáis En el fondo aquel Esta zona Bastante mala Aunque cojo esa cobertura Pero ahora mismo Si me hubiesen salido Por el arroyo Estaría muerto Entonces vuelvo aquí A la zona esta Que es la que me interesa Y otra vez a moverse Las bajas La asistencia cuenta como baja Que recuerdo Que eso si vale para MOA Y la importancia De cazador y tirador Que lo pondría Bastante pronto Os digo Más o menos Con las clases Que llevo yo De primero Seguramente Prestigitación a carroñero No llevo carroñero Todavía creo Si Llevaba carroñero Miento ¿Por qué? Porque llevo más cargadores De inicio Es algo que aprendí Y la verdad Es que es una idea Increíble Gracias a escudo protector De primer slot Entonces de De Racha de especialista Prestigitación Para recargar lo antes posible O cambiar de arma Si es necesario De segundo Perk Vamos a utilizar Línea dura Que para mi es fundamental MOAB Ahí ya está La saqué rapidito Que queda poca partida A ver si van a haber cogido chapa De tercera Tirador Porque es fusil de asalto Para mi Imprescindible Y Después ya Poneros de especialista Pues cazador Lo antes posible Que me parece bastante bueno Sobre todo para armas pesadas Como puede ser la AK O No sé De ese fundador rápido También es importante Ponerlo pronto Incluso reconocimiento ¿Por qué no? Para aprovechar Si lleváis granadas Cegadoras Yo como no llevo Pues no No tiene mucho sentido Y eso viene a ser Os dejo Lo dicho Vale Ya el gameplay Está a punto de acabarse Me consigo yo la última baja Os dejo la información abajo Los dos canales Espero que os guste la MOAB Es como hay que sacársela Ya me he sacado un par de ellas En un corto espacio de tiempo Es decir Creo que es la mejor manera Si sabéis otra manera Me la dejáis en los comentarios Me la intento sacar Y os lo subo ¿Vale? Sería bueno que me dijeseis Como os movéis vosotros por el mapa Y nada más Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema